Hola, buen día amigo de YouTube, Facebook y Twitter. Mi nombre es Héctor Nevares, del proyecto denominado Nueva Generación de Prototipos de Woods. Y bueno, pues en este video lo voy a realizar a efecto de dar respuesta a ciertos cuestionamientos que a través de mis diversas plataformas tienen a bien formular, ¿no? Bueno, la primera de las preguntas es, ¿cómo puedo corregir una mordida? Bueno, es algo muy complejo, ¿no? Una de las formas sería a través de la ingeniería genética, ¿no? Estudiando los genes, vaya, que propicien el prognatismo y modificándolo de modo tal que haya la ausencia de ese gen que propicia dicha situación, ¿no? Otra de las formas en que puedes, en que puedes mejorar una buena mordida es a través de la selección. Pero bueno, en este caso, pues la genética es muy variable. Puedes tener perros con mordidas correctas que transmitan hijos con mordidas incorrectas o incluso puedes tener perros con mordidas incorrectas que transmitan una buena mordida. Entonces es algo muy variable para decir que se puede corregir una mordida a través de un cruce de perros con mordidas correctas, pues sería muy subjetivo. En este caso, pues son años, ¿sí? Que debes de estar constantemente tratando de que no se encuentren esas faltas en las mascotas para que puedas obtener una mordida correcta. ¿Por qué mi perro no es tan ancho como los tuyos? Bueno, pues esta pregunta llama mi atención porque, bueno, gracias a Dios, pues he tenido la fortuna de tener buenos ejemplares a mi punto de vista. Claro, hay personas que difieren de dicha situación, pero bueno, en este caso, pues la genética, ¿no? La genética fue un factor muy importante en cuanto a la estructura de nuestros buls. Aunado a la genética, buena alimentación y buen ejercicio, pues son algunos de los factores que pueden influir en el desarrollo de una mascota. Sin embargo, el hecho de que des la mejor alimentación y el mejor ejercicio y no tiene buena genética, pues, bueno, tal vez no tenga los resultados deseados, pero bueno, en este caso, la genética para mí es un juego, un papel muy importante para tener este tipo de características. ¿Qué edad tienes? Menos de 25. ¿Por qué el precio de tus bulks está por encima de algunos que cuentan con registro? Bueno, en este caso, cada quien es libre de tasar el valor de sus mascotas. En mi caso, son muchos los cuidados que se aplican a cada uno de ellos. Y bueno, pues, quienes no valoran la preservación responsable y quienes no planifican de manera adecuada sus cruces, pues bueno, van a tener mascotas o van a tener por ahí propuestas. ¿Cuál es el mejor semental para mi hembra? Bueno, esta es una pregunta muy genérica y subjetiva. En este caso, pues, para saber si un... Es un buen semental para saber si es bueno tomar a consideración dicha mascota para tu hombre, pues, debes de valorar mucho. En este caso, los datos genealógicos que se encuentran insertos en su pedigrí, el cómo transmite un perro, ¿sí? Ver desde los mejores cachorros hasta los más comunes de sus hijos, ¿no? Para poder valorar la constitución física del ejemplar, entre muchas otras cosas. ¿Qué opinas de mi bull terrier? Quiero ser muy preciso en este punto, bueno, en esta pregunta, ya que infinidad de ocasiones por ahí me mandan fotografías y quieren que valore sus bulls, ¿no? En este caso es muy poco objetivo a través de una fotografía valorar un elemento. Claro, que en sí, pues, quien conoce el estándar de la raza puede darse una idea más allegada de cómo es un bull terrier o no. Pero, bueno, en mi caso, un medio fotográfico, pues, no es el medio adecuado, vaya. Una fotografía, ¿verdad? No es el medio adecuado por el cual uno deba de valorar a una mascota. Así es que, pues, bueno, voy a estar imposibilitado para emitir una opinión más acercada a lo que ustedes buscan. ¿Por qué estás en contra del pedigrí? Nunca he estado en contra del pedigrí. He estado en contra de la práctica inadecuada del uso de los certificados, ya que en ocasiones, pues, ves mascotas que cuentan con dicho certificado y las características constituidas físicamente en el ejemplar no marcan la diferencia entre un bull con registro y uno que no lo tiene. ¿Por qué has tenido tantos conflictos con personas en el medio? Muy buena pregunta, pero seré sencillo y objetivo, ¿no? Las ideologías de uno y otro no concuerdan. En este caso, pues, bueno, yo trato de hacer mi labor lo más responsable posible. Habrá quienes la compartan, habrá quienes no. Entonces, bueno, en este medio lejos de toda crítica, pues, yo lo que quiero es mostrar mi buena intención. Si no lo ven así, ni modo, ¿no? Y, pues, vaya, ideologías diversas. Así lo tomaré. ¿Eres veterinario? No, soy abogado. ¿Cuántas rabadillas de pollo le das a tus bulls? Dos rabadillas. Cuando les toca rabadilla, les doy dos rabadillas grandes. Depende también del tamaño de las rabadillas, ¿no? Del pollo, perdón. ¿Qué cantidad de croqueta le das a tus bulls? Bueno, cada tipo de croqueta tiene una especificación en su costal, vaya. Cada costal de croqueta, pues, tiene diversas especificaciones. Yo te recomiendo que consultes las especificaciones de tu costal de croqueta para que puedas saber cuánto le debes de dar a una mascota, ¿no? ¿Por qué vendes tus mascotas? Bueno, en este caso, mi proyecto va ligado a la mano de la preservación. Pues, obviamente, no podemos dejar todas las mascotas que se tengan a raíz de un cruce. No pueden quedar aquí, ¿no? Parte de la preservación es ir mejorando. Y, pues, bueno, de la mano de quienes adquieren nuestras mascotas podemos ir creciendo a través de esa adquisición. ¿Cómo saber elegir un buen semental? Bueno, uno de los puntos que yo tomaría consideración para elegir un semental para una de mis hembras es la forma en que transmite, valorar tanto hijos, los mejores y los más comunes, los datos genealógicos y, vaya, las características constituidas físicamente en el ejemplar, entre muchos otros aspectos, solo por citar algunos. ¿Sus perros tienen mordida correcta? Bueno, en este caso, me gustaría precisar este punto. Hay muchas personas que se enfocan en la mordida. Mi persona, en lo particular, se enfoca en agulaciones, perfiles, mordidas, correcto posicionamiento de codos y muñecas, correctas inserciones de cola, cuello y orejas, entre muchos otros aspectos más. El hecho de enfocarse únicamente en la mordida, pues, para mí es un poco objetivo, ¿sí? Pero igual, tengo perros con mordida correcta, así es su deseo saber. A ver, ¿cuántos perros tienes? Tienes, perdón. Mi deseo no es referir cuántos tengo, pues, cuestiones de seguridad y, aparte, porque, bueno, en este caso son mis mascotas y quienes quieran seguir mi labor, pues, conocerán en un momento dado cuáles son las mascotas que yo tengo, ¿no? ¿Cuáles son los padres de la camada? ¿Cuántas veces no me ha tocado recibir esa pregunta? Yo trato de generar información para que ustedes, con el simple hecho de estar cliqueando, puedan obtenerla, ¿no? Yo sí les recomendaría que lean mis mensajes, que lean mis comunicados a través de los cuales yo especifico, doy cierta información que les puede dar luz a saber, ¿no? Y también trato de ligar los videos con los cuales puedan saber o conocer quiénes son los ejemplares. Así es que, si cliqueas un poquito más de información, lo puedes saber. ¿Cómo puedo ver todos tus videos? Ok, ese es un punto muy importante, ¿sí? Debajo de la ventana de este video se encontrará mi nombre, ¿sí? Si cliqueas ese nombre te arrojará otra pantalla, vaya, en la cual por ahí hay una pestaña que se llama Videos. Cliqueas la pestaña de Videos y, en este caso, pues, ahí podrás tener todos y cada uno de los videos que he subido a mi canal de YouTube. ¿Cuál es tu color de Bull Terrier favorito? Bueno, en este caso, para mí, luce mucho el negro con blanco, que en este caso refieren es tigrado oscuro, ¿no? Con blanco, ¿sí? Y el tricolor. El blanco también me gusta, bueno, de hecho, todos. ¿Cuál es tu apijo? Nevarez, ¿sí? Próximamente estaremos, si Dios quiere, y si Dios nos lo permite, vaya, desplazando algunas mascotas con pedigrí. Y, bueno, pues, trataré de dejar ahí muy bien mi apijo para que puedan reconocer cuáles son las mascotas, vaya, que vienen de mi labor. Ah, no sé si la, no sé si la, por ahí la mencioné, pero igual, en caso de que no, ¿cómo es la forma o cómo sé que realmente vas a mandarme la mascota que yo te compro? Bueno, en este caso, les quiero decir que llevo años dándome publicidad, ¿sí? Años con la labor de esta raza. No voy a arruinar mis plataformas por una venta primero, ¿sí? El traer a colación estos videos me genera gastar parte de mi tiempo para traérselos a ustedes y llevo ya tiempo con mi canal de YouTube, el cual no voy a arruinar por una venta. Entonces, pues, parte del cómo pueden saber o tener la certeza que yo les voy a mandar las mascotas que refiero o cómo van a realmente saber si se las voy a mandar o no, pues, bueno, a través de mi canal de YouTube, por ahí tengo varios videos en los que transparento los envíos y, bueno, en este caso sería bueno que les echaras un vistazo porque no me arriesgaría y no arriesgaría, en este caso, la reputación poca o mucha la que haya generado a través de estos años por el desplazo de una mascota, ¿sí? Bueno, sería bueno que por ahí valoraras toda esta información que se genera a través de mis diversas plataformas y, bueno, si en algún momento te llama la atención o quisieras contactarme, debajo también de la ventana de este video vendrá mi número telefónico con el cual te puedes contactar vaya, vía WhatsApp o vía telefónica. Pues, por el momento sería todo. Les agradezco la reproducción de este video. Si les sirvió alguna de las preguntas que por ahí han realizado y las contesté, pues, manita para arriba, ¿no? Para que siga causando eco este movimiento. En este caso, pues, hasta pronto y que tengan un buen día. Les habló Héctor Nevares y después tenemos la nueva generación de prototipos del mundo.